Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Estamos con Matías Ayago Arranca la primera fecha, nuevamente figura Esta vez por el gol agónico En la última jugada, 4 a 4 ¿Qué me podés comentar de partido, Mati? Un equipo trabado, primer tiempo Faltó ordenarnos Pero cuando nos pusimos bien en la cancha Empezamos a jugar al fútbol ¿Dónde estuvo la clave de la remontada? En el medio Estaba muy trabado el primero Le quedaban todos los rebotes a ellos Cuando se logró armar un poquito el medio campo También un poco de huevito que pusimos Sirvió para poder El primer tiempo se te notó fastidioso El campo de juego influyó eso Acostumbrado a venir jugando una cancha A capearlo ahora que pica diferente la trepilota Sí, todo es más rápido Por ahí los dos amistosos jugamos Una cancha de césped Uno se empieza a acostumbrar Y de repente cambia el peso de la pelota Juego más rápido Sí, te cambia, te cambia Hasta que nos acostumbramos Pasó un tiempito y bueno Eso también influyó en el primer tiempo Tuvimos un mal el primer tiempo Sufrieron una baja importante, ¿no? Lo que es la figura Luciano Finioni Que había sido primera figura Está lesionado Con el dedo chiquito de roto ¿Cómo se pudo solucionar eso? Intenté buscar algo con sus cualidades Intenté hacer su trabajo A lo primero no lo logré Me fastidié conmigo mismo Eso no sirvió para sumar al equipo Una vez que empecé a agarrar Pino arriba Creo que se vio que mejoramos Y fuimos para arriba Y buscamos siempre ganar Nunca nos tiramos ¿Llevás el 2x1 nuevamente para McDonald's? ¿A quién va dedicado en lo personal? Lo personal como siempre A Diego que está siempre presente A todos los que nos siguen en realidad En Facebook A todos los chicos del equipo Que la verdad jugaron un partidazo Bueno, esto fue Matías Allao La figura del partido